Hola ne, muchachos por los 34 meses, brody y me alegro de ti por aquí, tío. Hola, Staroth, ¿cómo estamos, tío? ¿Quiénes son los exaltes de este game? ¿Jax? ¿Teemo? Son buenos, la verdad. ¿Qué pasa, front más chino? ¿Quiero cubucos? ¡Joder, me jodas! ¡Lo maté, jodas! ¡Quiero cubucos! Hola, Juan, rey, ¿no? No se baila el control 1, control 2, control 3. ¿Qué tal, Gary? Muchas gracias a los dos, pero voy a usar, ¿vale? Por cierto, ¿has visto que han enefeado a Soraka, no? ¿No ha durado mucho la tech, tío? La bonita... ¿Viste en el feo que me tiran a Soraka? Ah, mira, justo, sí. Qué raro eso me hace cuando las fases ahora tienen los encuentros ahí todos los lados, tío. Sí, a mí también me ha pasado más de una vez. La experiencia cuesta 3 horas en vez de 4. No, 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 no. Quería mandar al diablo al caldo que lo juego 5 veces, eso me quito la gana de jugar. ¿En 3 rondas? ¿En 3 rondas qué? Durante 3 rondas, ¿no? Ahora ha costado 3 de experiencia, sí, correcto. Hola, Sep. ¿Qué p*** ahora haría que si la doy, tío? ¿Por qué han bofado y la doy, hermano? San Petro... La isla bonita... No sé por qué lo fumaron. Mordoso fumó la de iguana, parece. Aparentemente, sí. Se fumó la de iguana. La isla bonita... Tú no serás exalto, por casualidad, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos esto. Ni de coña es mejor ahora mismo, Ardón. Aunque realmente podría hacer un replanteamiento, simplemente, ¿no? Es que no creo que sea mejor ni de broma, team. ¿Qué te parece que hayan quitado la generación de oro a la gema? A mí me parece que la han matado. A mí me parece muy bien, porque han hecho que haya muchas formas de conseguir el ítem de support, tío. Con el doble guante de support, que nos meto este plateado que te da ítems de support. Hola, Diapa, ¿cómo estamos, Maja? ¿Qué tal va la maternidad? ¿Estáis contentos con el nene, o qué? Hola, Navatrujillo. ¿Vengo a dejar mi vivo y el insomnio? Vale, tío. Y ahora se lo puedo encaminar a compo de Stahl. También, también. Hombre, con los Warden, concretamente, estaba bastante estúpido, ¿no? Ghostly in Shadow Breeds. Súper contento y súper cansado, pero poco a poco. Bueno, en general, bien, ¿no? Ven, déjame mostrarles la oscuridad. Ah, no, porque payas tú, que no tengo ya aislado hoy. Un Silas tiene ya este pibe. Ah, vale, coño, que tiene el aumento de coste 4. ¿Timo tiene cuarta cura de este set? No, solo... No sé si al nuevo Silas me lo bajo, la verdad. Parece que no. Bueno, está en el Winter, ¿o qué? Madre mía, Jax es un puto bicho, eh. Jax es un putísimo bicho, hermano. ¿Llevará en cola desde las 9 de la mañana? Menuda locura la de PBM. Yo, yo llevo en cola cero minutos, bro. Siempre lo dejo conectado por la noche, hermano. Lo dejo conectado por la noche y me piro, ya está, tío. Lo conecto, lo dejo a FK y ya está, gustísimo, tío. Silas limpio todas las vacas, curro de loco. La verdad es que la Silas nos ha hecho maravillas, eh. Silpa titaniga sangue de locura, eso, en... Sí, la díaz, ¿no? Makes sense. Si vi en tu calle Centro Aurelio se ve muy natural. Tío, que verdad, sí. Un poquito de Exalted por aquí. Hey, Tax, attitude, man. Para que no te saquen por inactividad, lo que tienes que hacer es dejarlo en un segundo plano. No cerrarlo. Tienes que clicar fuera de la pantalla para que se quede en segundo plano y ya está. Hola, Cadillisus. La primera vez que descargo el PB no sabe que tiene dos horas de coro. Y dos horas es con suerte, tío. A veces puede ser cuatro, a veces puede ser cinco minutos. ¿Tendré en cuenta? Gracias por la ayuda. No, hombre. Seis. Al bolirlo han nerfed a llamar a veces, por cierto, tío. Rare de rare de, sinceramente. Oye, pillo infinito de esta, pero no sé hasta qué punto me interesa. Oh, binary. Animaciones. Dos horas me tiras de PB. Puede ser, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que no tengo el binary aprovechado en front, tío. Imagino que sigue siendo el mejor item. Reforjar item completo que se transforme en el anterior castefacto. Ese momento me parecía interesante, pero no me ha dado tiempo a leerlo con calma. No, no me ha dado tiempo a leerlo con el anterior castefacto. No, no, hombre. Se parece muy natural que jugar tres, pero no se parece muy natural que jugar cinco. Así que... No tengo realmente una oportunidad, para ser honesto. ¿Qué le parece un nuevo saldo de streamer en este fetero más guapo de todo, pero nada? Está chulo, está chulo, rupsite. Para Pichibi. Después de una partida con Lux trade, da boom, top 1 gratis. Eso está roto. Con Lux tiene muchísimo sentido, la verdad, sí. En ese momento está muy guay. Te ha dado el reforje y cuando lo usas el item completo los cambia para defecto a la tuya. Y tiene el reforjar y... Hola. Tiene el reforjar infinito. Dos, ¿no? A dos. Ok. ¿Te gusta más este set que el anterior? No. Porque el anterior me gustó mucho, mucho, mucho. El anterior me gustó mucho, 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 hermano. Los reforjes no se gastan, me parece. ¿No? Eso puede ser. Lo hablamos allá. Puedes sacarse de artefacto. Ah, era ese, ¿no? Vale, vale. Entonces no es muy allá. Es infinito, Snoopy. Siempre y cuando no... Solo no reforjes componentes. O sea, ¿puedo reforjar los componentes que me dé la gana? Yo puedo reforjar todos los items completos y componentes que me dé la gana. O sea, que en principio tengo... Perdón, ítems completos. Todos los que yo quiera. Ítems normales completos. ¿Puedo reforjar items de Orn? ¿O no puedo reforjar items de Orn? Es como una especie de Waterforge entonces ya está, ¿no? No puedo reforjar items de Orn, ¿no? No sé cuánto me gustan realmente. No sé cuánto me gustan realmente. No sé cuánto me gustan sinceramente. ¿Alguien sabe que tienes que dar recompensas por matar fichas? Es que ayer estaba rayado porque me trapeaba un oro y componer utilizándola. Es un Waterforge pero te podías quedar un moreno. Es un Waterforge pero mejor por lo que comentabas de los Shredborn. Pues seguramente acababa teniendo algún tipo de uso entonces, ¿no? O sea, no creo que sea el aumento más loco de la historia pero algún uso tendrá, supongo. ¿Qué es lo que haces? Hostia, soy yo. Ya no. La Sibir hace un daño sólido, sólido, ¿eh? La Sibir hace un daño de puticia, madre, tío. ¿Puedes explicar muy bien por encima las CNGs que vas haciendo, gracias, antemano? Seguramente no las expliqué todas porque son un montón. Pero bueno, en general, J. Grae, te recomiendo pasarte por aquí. Un segundito. Me toca hacer también los apuntes de hoy. Los Tactical Tools, ¿no? En general, aquí en mi sección de Tactical, voy a estar subiendo todos los días composiciones sencillas y conceptos iniciales de las compos para que tú puedas tener en mente lo que necesitas saber para empezar a jugar al PB, ¿vale? Así que échale un vistazo por ahí, J. Grae, ya te digo. Yo es que estoy ya un poquito más avanzado en cuanto a aprendizaje aquí, pero en principio pregunta lo que necesitas y asómate por aquí, ¿vale? Que vamos a estar subiendo las impresiones de cada composición y todo lo que necesitas. Todo hay que decirlo, chavales. Todo hay que decirlo. ¡Me lozco yo! ¡Oh, my God! Gracias a ti, bro. Ololo, sí. Sibir y Garen están pasadísimos. Esos campeones se pueden quedar en mesas finales y no te sientas mal. Y Jordius, muchas gracias por lo que me siguen, muchas gracias por lo 17. 17 me salto, ¿eh? Vamos a pasar el tiempo, macho. ¿Cómo hago? Pasé la rogación. ¡Bum! ¡Hala! 17. ¡Echada! ¿A los nudes te acuerdas de mí? ¿Qué pasa? ¿Ahora que sí? En principio iba a ser más o menos fácil mantener Exalted también, ¿verdad? Bueno, no tanto realmente. Clamación a punto lo tiene el Auti, si le quieres echar uno. Acabó los exámenes, hostia, vuelve prismático. ¡Uuuh! ¡Effle, girl! Sí, creo que... No sé, bard, bard, bard. Unido, yeah, guard. It's over. ¿Y no? No, me mira. No sé cómo enfocar esto, sinceramente Muchas gracias, Alex de Gado Por lo que me he sabido Muchas gracias, Majete No entiendo nada El 7-11 no quiero bajar PB No te preocupes, hombre Al principio siempre pasa así Ah, coño, que ya podíamos Creo que me voy a elevar igualmente por uno de oro Tiene que haber releado aquí bastante seguro Estoy bastante seguro que tiene que haber releado aquí Un segundo, ahora hablamos Esto es buenísimo aquí, ¿no? Uh, loto también, tío Aunque quiero probar el Tiny para Deadly Porque me da la sensación de que en este momento está roto Era el huevo, chat Era el huevo, aprovechad para ponerlo ahora Era el huevo Coño Aprovecho en su momento, chat Era el huevo Ahora no sé qué hace mi compo, la verdad Tío, son todos pequeñísimos Me confunde muchísimo esto, hermano Son todos enanísimos, tío Que ahora O sea, son hasta más difíciles de ver los campeones, hermano Ni en el PS coge el bug Lo he cogido varias veces Y nunca me ha salido para nada Así que yo qué sé Lo cojo más o menos una vez al día La verdad es todo lo importante que es Si me ha buggeado el PB no me deja entrar a la partida De que cambié el wifi Cable, cuando se arregle la cabeza Tengo que comérmela con la otra vez A veces ese buggeado no te deja entrar Un poco raro eso Esto no da Exalted, ¿no? Que para empezar es bastante mejor, la verdad A que tú te hayan notado a Umbral Entonces para adentro, sí, claro Tú eres Warden, ¿no? ¿Quién es mítico el que falta? Huawei, ¿no? Mentito Huawei hace falta ¿Por qué son tan chiquitos? Tengo un aumento que hace que tus unidades sean 50% más pequeñas Pero ataquen y se mueven 30% más rápido Joder, con el Silas tú, qué barbaridad Cuando tengo ocasión probada a Ani con el pleno Luisa La Ani es impresionante, seguro A la hermana de Aphelio no se te hace malo, tú La hermana de Aphelio es el god, la luna, tío ¿Qué dice? Qué caca ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, Marek Sike? Muchas gracias por los 21 meses, bro Y me lo meto por aquí Ani con Dreyer es el sueño húmedo de... De SunGuard, tío Vale, tenemos al pintor Supongo que renunciamos a Sage para el pintor, ¿no? Vale, con esto ya tenemos... En principio creo que tú eres más importante de copiar No, 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 no ¿Puedo ir dos creches antes? No lo sé, tío No lo pone ningún sitio de la habilidad, macho Creo que ya no cambia en general Desde que te hace un par de parches Pero no estoy seguro Porque en la habilidad no lo pones, desde luego Quizás SunGaro lo sabe Que es más freaky de estas cosas No, no No, no Esta mañana viendo un vídeo que os hubiste me he dado cuenta De que Rakan se pronuncia diferente en inglés y español Le cambiamos el acento, no sé por qué ¿Sí? ¿A qué te refieres? ¿Rakan? Lo malo de hombre es que el posicionamiento no se abre hecha al 100% la curación de jueves Eso es verdad Quizás es ignorarlo un poco en ese sentido, ¿no? Rakan ¿Eso a quién se lo había escuchado ya, por curiosidad? Buen blue en binary de Azir, la verdad El Alec Skyn Rakan Rakan Espera, ¿nosotros decimos Rakan o ellos dicen Rakan? Ahora no me he enterado Ella dicen Rakan, ¿no? Curioso Joder, que de irms vamos a tener esta partida dura, virgen Eh, mira, ni dos Esto creo que va a ser cerrar Warmox porque es demasiado value ¿Tengo cuarta cura? Tengo cuarta cura Pues juega ahí, tú puedes ser el del cuarta cura Ah, mierda Esto me ha cerrado Qué putada, tío Soy gilipollas Bueno, pues a las 12 le buscaré Le buscaré el tercer ítem de Byron y en otro lado No pasa nada Ah, de verdad Ni cuarta cura Cierto, ¿eh? Pero Quiere otra fuente de cuarta cura Igual, ¿no? Aparte La pasiva de Annie se aplica desde el principio Con el buffo rojo Así que no puede ser malo, ¿no? Hola, Lina Muchísimas gracias por el Prime Vale, gracias por aquí Lo importante no es cómo se pronuncia Lo importante es lo guapo que dice ¿Qué cojones? Muchísimas gracias, Lina No es que nosotros solo cambiemos Es que para nosotros es una palabra llana Interesante ¿Otro evento? Ah, a ver tu propio exocoparente ¿Cómo interactúa el Support Thief Labs Con Lucky Labs? ¿Te da los dos mejores ítems de support o qué? ¿Y cómo determina cuáles son los dos mejores ítems de support? Rarete eso, ¿no? Hola, Poinsito Interacción curiosa esa, ¿no? La economía funciona igual, sí Ya no he evolucionado a mis míticos ¿Se tomaste un cafecito hoy? Sí Ahora lo que ha cambiado es la experiencia, básicamente, Jimón Ahora es más difícil Más caro le veas, mejor dicho Lo guay de Alune es que la puedes poner en la quinta puñeta, tío Y le sigue pegando la ulti a los aliados Creo que nos interesa bastante más copiar a Alune aquí, sinceramente Porque el Nauti debería ser más fácil de subir Está gracioso solamente este de los chiquitos, ¿eh? A ver, pero ahora está en cuatro Oh, no, la troleé, tío Y ahora estaba en cuatro, tío La troleé, macho F RIP Lo que pasa es que con esos dos aumentos Al que te da support ítems se llama diferente Porque no afecta que te dan ítems perfectos en guanten Pero el aumento de los W cuantedorn también se llama diferente Y si quieres se le aplica, ¿sabes? O sea, no entiendo Y el de los radiantes también se llama diferente y también aplica Así que... Este también debería aplicar, ¿no? La Diana está en tu mesa porque está divertida, hombre Porque queremos Sage, cabrón O sea, ahora mismo no tenemos Sage Pero vamos a querer Sage, ¿no? Y también nos da la opción de Exalted Si quisiéramos, ¿no? Es lo de cuatro Esta es la habilidad de Juey Los turnos que te dan copiar una ficha Si pasan tres turnos te da un coste tres Pasan cuatro turnos, un coste cuatro Lo que pongas ahí Un Juey con Mítico mola, ¿no? Porque no sé a qué coño le ponemos al Mítico, pero bueno Voy con Mítico, está bien ¿Quién es el Sage, guapo, aquí? Morgana, ¿no? Como siempre Cuatro Míticos, kek Au Qué puta gente rota están los seis invokers Que asumo que tiene este pibe, ¿no? Eh, eh, eh ¿El Wooker es malo? ¿Solamente lo juega una partida? No, que va a creer bastante bueno Morgana en la casilla ¿Tú crees que es más importante Morgana que el UNE3? Hmm, maybe ¿Por qué no me deja entrar el pbe? Me dice que tengo que esperar una hora Ya, ya, ya Bienvenido, hermano Bienvenido, bienvenido, hermano Bienvenido a la búsqueda del pbe Spacosite venía bien contra el pan a los warden ¿Quién es el pan a los warden? ¿Quién es el pan a los warden, no? ¿Entra el pan a los bruiser? ¿Qué es el pbe? ¿Qué es el pbe? Ya no estoy en Team Liquid, ¿no? En Team Liquid tienes explicada la situación Si te apetece escucharlo Se murió, ¿no? Ahora también nos viene otro artefacto, man Dios santo, Lilia Hermana Al UNE tops del segundo DPS, por cierto Este Iden dice que es bueno entonces Un Garo, el Death by Grasp Este es el que dice que ahora está fuerte Grasp Morgana No, 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 no No, 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 no Se me hace muy difícil con las fichas así de pequeñitas, macho Entender que cojones estoy comprando, macho Con el momento ya estoy a los pequeñitos Se me hace muy Pero que muy difícil Verlo, tío Vamos a ganar Impresionante DPS ¿Qué pasa, Neox? Muchas gracias por los 39 Me hace un placer Por aquí, tío El tercer momento Me hace que mi unidades Se vuelvan 50% más pequeñas Se mueven 30% más rápido Y atacan 30% más rápido ¿Qué es esto? Un coste de cinco temporal Pues muy bien Coño, gracias al pintor, tío I'm hanging up on you Zoom Pero no puedo hacer zoom en la tienda, tío Zumba al banquillo mientras rolea Lo que me pregunto es si es para este tipo de compo En la velocidad de ataque será mejor que simplemente el loto El tarabuja te dejará mejor a Z2 Ahora que veo el de Sila, ZTC estar de aquí tendrá algo más de relevante Si lo he hecho, me imagino Ahora que veo el de Sila, ZTC estar de aquí tendrá más relevancia Si lo he hecho No sé, difícil decirlo, la verdad No se sube el 2 Que Tongo Tongo Sus carries son Alune, Super Galio Super Silas Ascensión con Riz Esto lo han bajado a tres segundos, me dio cuatro Cambiar a los pasteles de Ars, ¿no? Sí, ahora es más barato Esfía al siete, no lo sé Pero al ocho y al nueve seguro Quizá al siete también, no estoy seguro Al ocho, nueve y al diez seguro Al siete no estoy, no me acuerdo ahora mismo Qué barbaridad de los invokers en el late game, tío No ha estado ni puto close, hermano No ha estado ni putísimo close, bro Empleo a guardia no simplemente ser dos con Shouji Empleo a brisa en Rakan, el pibe le sabe también Le sacaron a Rakan a Udyr Ahora mismo que yo sepa, ¿no? No La verdad que Diana nos pintaba absolutamente una puta mierda La luna tanque no existe, la luna ¿Cuántas rondas está la dejo de copiar? Según le cueste la ficha que quieras copiar Cueste uno una ronda Cueste dos dos rondas Cueste cinco cinco rondas Aunque ahora esta ronda justamente la Diana Ha sido impresionante, la verdad Nueve mil de daños, tío GG ¡Gracias por ver el video!